Realmente comentábamos ahora, Marcelo, que hasta que no se clarifique de parte de los tribunales y de las fuerzas militares, ¿cómo fue que se llevó a cabo la remoción del presidente Zelaya esta mañana? Es muy difícil seguir determinando, incluso para los países, determinar si apoyan o no al presidente que ha tomado juramento hace algunos instantes. Bueno, en realidad yo creo que no es tan complicado, porque como bien nos lo decía el exministro hondureño que conversó con nosotros hace un rato, no hay ninguna previsión que justifique ni explique de ninguna manera sacar a un ciudadano de su propio país. Allí hay algo que está mal, que no funcionó. Si había una orden judicial de aprehensión o lo que fuera, la aprehensión se da en su propio país y se le garantizan los derechos y se cumple el debido proceso. Así que yo creo que lo que está sucediendo en realidad es una ruptura del orden constitucional. Honduras se ha apresurado, lo que es comprensible, a buscar una salida a la crisis político-institucional que está viviendo sin resolver el tema de lo que sucedió en la mañana. Y eso no puede ser de esa manera. Hay que resolver ese aspecto. Creo que es el momento para la organización de los estados americanos, para que en su consejo permanente ha condenado el golpe de estado y que llama a una restitución del orden constitucional, cumplir con su rol como órgano hemisférico, como foro político, en el cual el presidente Zelaya sea restituido y, bueno, y si se justifica, sea sujeto de los procesos, digamos, políticos, jurídicos que correspondan. ¿Qué puede estar llevando a las fuerzas militares a guardar silencio y a los magistrados de las altas cortes también a no aclarar si ellos emitieron o no una orden para que el presidente fuera removido y además de la manera como fue hecho? Me informan que tenemos en comunicación telefónica a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. José Miguel, te saludo. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo encuentras tú lo que ha sucedido hoy en Honduras? Es extraordinariamente grave. Es un muy serio retroceso frente a lo que se ha logrado en América Latina en los últimos 20 años, que es proteger el orden democrático. Aquí la OEA tiene una responsabilidad enorme y debe, lo antes posible, iniciar medidas muy concretas dirigidas a restablecer al presidente Zelaya en el poder. Es la única autoridad legítima, independientemente de la opinión que tengamos respecto de la crisis política en Honduras, por grave que haya sido esa crisis y la polarización interna, eso jamás puede justificar la insubordinación de los militares al poder democrático civil. Están subordinados a él, deben respetarle y creo que la responsabilidad, como dije, le queda en manos de la OEA. Incluso llegar hasta la suspensión, si fuera necesario, de la participación de este gobierno que es completamente ilegítimo, el que ha intentado suceder al presidente Zelaya en el poder en Honduras. ¿Pueden lavarse las manos los militares de alguna manera al decir que recibieron órdenes de los tribunales y del Congreso para sacar al presidente de su cargo? Eso es absurdo. Están buscando un argumento formal que permita justificar este proceder que está por fuera de todo tipo de normas, que rompe el Estado de Derecho y que agrede la Carta Democrática. Podrán invocar ese tipo de argumentos, también podrán sostener que el presidente Zelaya renunció al poder, cuestión que ya se utilizó en el pasado, por ejemplo, cuando el presidente Chávez fue destituido producto de un golpe de Estado, le obligaron a firmar una renuncia. Esas renuncias no tienen valor alguno. Aquí hay un orden constitucional, un orden democrático, insisto, independientemente de las simpatías o antipatías que cualquiera de nosotros podamos tener por quienes gobiernan en Honduras o en Venezuela o en cualquier otro sitio en América Latina, las reglas del juego hay que respetarlas. Conocemos perfectamente lo que representa en América Latina el rompimiento de estas reglas del juego para los derechos humanos y las libertades.